¡Hola a todos! Tengan cada uno muy buenas noches, hoy en este tutorial les daré a conocer de una página web 2.0 como lo es Pencil, ya que les enseñaré a crearla y a usarla de la mejor manera. Nos vamos a nuestro navegador Google Chrome y ponemos Pencil. Ahora nos vamos a donde dice Login. Aquí está la interfaz de Pencil donde nos piden nuestro Gmail, correo electrónico y nuestro Papro. Le damos un siguiente. Aquí ya me aparece la interfaz de lo que es Pencil. Para dar una pequeña introducción, Pencil es un diario en línea considerado una herramienta web 2.0. Muy atractivo, cuaderno privado en Internet, ya que se creó a finales de mayo del 2008 como una alternativa de blog existente de uso público. Bueno, de esta manera nosotros podemos cambiarle la interfaz de Pencil. Nos vamos a donde dice Changet, Timets, y aquí están diversas interfaces. Yo elegiré esta Prime y así me queda ya la interfaz seleccionada de esta manera. Ya editaré lo que es el blog, porque se dice que es un diario en línea considerado un blog de notas. Bueno, Pencil cuenta con unas herramientas de dicha manera, que son similares a Word. Aquí están los tipos de letra, que nosotros los podemos adecuar de la manera que nosotros deseamos. Está el color que nosotros queramos usar y está el subrayado. Está, si nosotros queremos la letra en negrita, la queremos cursiva, subrayada o doble subrayada. También está la numeración, las viñetas, la aumentación de sangría, las citas, la duración. Y insertar o editar un vínculo, ya que se puede copiar una URL de una imagen. Aquí pondremos lo que es el tema de que hagamos este blog de notas. Es un diario en línea considerado una herramienta. Es un diario en línea considerado una herramienta. En internet. Nosotros podemos cambiarle el tipo de letra, como lo consideremos. Le voy a poner Time Run, tamaño, si lo quiero subrayado, si lo quiero cursivo o si lo quiero subrayado. También se puede insertar imágenes. Ahí le podemos cambiar, ajustar, como lo queremos, el date que fecha es hoy. También se le puede cambiar de manera horizontal y se le puede ingresar imagen, como es un blog de nota. Me voy a escritorio donde tengo la imagen, la busco. Abrir, insertar, y aquí ya tengo un blog de notas ya creado. Como está el título, está el cuerpo, o sea, el contenido y la imagen. De dicha manera ya tenemos creado el blog de notas en Pelsum. Y ya que es una página web gratuita que permite subir fotos desde el ordenador, mantiene la privacidad de los usuarios y... Y se edita un diario personal. Muchas gracias por su atención.